La hada de amor Hacia los dos Son tantos los meses que han pasado ya Que me han robado el corazón La hada de amor Por una razón Que eres lo más grande que ha pasado En mí, que mi vida es tuya hoy Y no me atrevo a decírtelo No encuentro la ocasión Pues ni siquiera sé cómo es tu voz La hada de amor Hacia los dos Y no me atrevo a decírtelo Y no me atrevo a decírtelo La hada de amor Y no importa el tiempo que te espera Te digo que son muchos los momentos Que he querido yo Ven a mí, te quiero Ven a mí, te muero Ven a mí, te extraño Ven a mí, te espero Ven a mí, te espero Ven a mí, te espero Ven a mí, te extraño Ven a mí, te espero Estoy atrevo a decírtelo Y no me 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 atrevo a decírtelo Ven a mí, te espero Ven a mí, te espero Ven a mí, te quiero Ven a mí, te espero Ven a mí, te espero A mí te extrañó, que a mí te esperó